Bueno, mira, dentro de todo, gracias a Dios, el balance fue muy bueno, positivo dentro de todo porque se han dado muchas circunstancias, muchas cosas buenas, así que no nos podemos quejar del año que termina. Y bueno, aparte, todo lo que se ha hecho en obra, con el alero, todo lo que nos hemos propuesto, gracias a Dios, se dio bien. No, la única pendiente que quedó, que bueno, ahora te voy a estar contando, es la que habíamos iniciado a principio de enero, ya hace un año, y era la cancha sintética, pero como no teníamos todos los requisitos, toda la papelería en orden, que todavía no está, todavía terminada, pero si Dios quiere el año que viene va a estar lista, así mismo las canchas sintéticas se van a hacer. Gracias a Dios se consiguió el dinero y bueno, se van a hacer las canchas de bocha sintéticas. Ya, ya es un proyecto en marcha entonces. Ya está en marcha, ya hemos entregado parte del dinero, así que, a la empresa que los va a hacer. Así que bueno, gracias a Dios, todo encaminado para el año que viene. Ese es el único proyecto que no se pudo terminar este año. Al principio de año, ya en enero, ya hay que empezar a desarmar todo, cosa que en marzo, más o menos, a partir de esa fecha, ya empiezan, nos dieron turnos para hacer las canchas. O si falla alguno, hacerlo ya del mes de febrero, si se puede. ¿Qué dicen los jugadores a todo esto, que estaban acostumbrados por historia a jugar en estas canchas? Bueno, mirá, te digo, con lo que yo vi ayer, lo que pude apreciar, estar más contentos que chicos con juguete nuevo, porque, aparte de ser una novedad, no deja de ser una novedad también para ellos y para el pueblo, porque el único club que queda para practicar el deporte de las bochas, y, vos viste, va a ser una novedad acá en el pueblo, porque va a ser el único club que tiene cancha sintética. Polo, a nivel deportivo también creo que ha sido un buen año, ¿no? Han realizado sus torneos con mucha gente, y han tenido, bueno, equipos que han representado muy bien al club. Sí, bueno, por eso te digo que este año lo tomo como positivo, porque es el año en que los jugadores se pusieron en predisposición con nosotros, nosotros, viste, la luchamos parejo entre bochero y dirigencia, así que, bueno, y cuando es así se da todo bien, digamos, para poder seguir luchando y sacaron, ganaron torneos, salieron segundo, tercero, cuarto, y, bueno, para nosotros es un orgullo y las felicitaciones para ellos, ¿no? Bueno, mira, el año, si todo, en el balance que estamos haciendo, se recaudó dinero que está todavía, que no se tocó en la Mutual, y que se fue haciendo todo lo que vos ves a mi espalda, todo a fuerza de pollada, bueno, también cena que hemos realizado, así que lo que se fue ahorrando, quedó todo en la Mutual depositado, y, bueno, que si Dios quiere, se va a usar también parte de eso para lo que es las canchas de bocha, y también lo que queremos hacer es poner el aire acondicionado en el comedor, que esa es la otra obra que se va a iniciar ahora también este año que viene. Así que, bueno, en lo institucional, te digo, es algo que se fue manejando todo a pulmón, como saben ustedes, así que muy satisfecho y muy conforme con lo que pasó. Cuando te pregunto de los agradecimientos, ¿en quién pensás? ¿en quién te acordás? Mirá, primero y principal, a la gente, a la gente, por todo lo que colabora, por todo lo que siempre hacemos, o estamos sacando, siempre tenemos la ayuda de la gente. En segundo lugar, bueno, los pongo a ustedes, los medios, ¿por qué? Porque sin los medios, sin la difusión no se puede hacer nada. Entonces la gente se va informando, se va comunicando, gente que se entera por la radio, por la televisión, y bueno, ahí se ve la difusión que tienen y que le dan ustedes, ¿no? Por eso también la gente viene y colabora y le da el cluto, todo lo que tiene. Esto es parte de la comunidad de Pellegrini. En ese sentido estoy muy agradecido. Después, bueno, los bocheros, también como te dije recién, mis amigos que siempre los dejo para el último, son los compañeros de comisión. Así que bueno, para ellos también, espero que pasen ustedes, la gente, los bocheros y la gente que me acompaña, una buena Navidad, un buen año que tengan, y esperemos que sea un poquitito mejor que este. Así que bueno, en lo general, en lo particular mío, imagínate que estoy rechocho, como se dice, por todas las satisfacciones que ha dado la gente.